Y teníamos que buscar a alguien que conociera esta casa, alguien que conociera cómo es el fútbol venezolano por dentro, alguien que conociera lo que es el camerino de una selección como jugador, alguien que haya estado representando dignamente al país en el exterior, que haya sido exitoso como atleta. Y eso no es fácil. El fútbol venezolano no tiene muchísimo, un abanico amplio, esto no es Argentina o Brasil, que puede recurrir a 20 y tantos, a 80, a 50, que han sido exitosos en ligas por aquí y por allá. Nosotros tenemos una persona que aceptó este reto, no es un reto temporal, es un reto hasta el final del periodo este de clasificación, que tiene en este momento, trabaja con nosotros y tiene un reto con una selección de grandes expectativas por la calidad de los jugadores que la integran, que tiene jugadores a los cuales puede recurrir, tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional, y esta persona se llama Rafael Dudamel.